Efectivamente se ha llevado en los diversos foros una narrativa de desprestigio al interior del policial porque se hace mención de que somos corruptos, de que dilatamos la impartición de justicia, que es muy fácil decir jueces corruptos, ¿no? Pero recordemos que en un estado de derecho, para atribuir una conducta de ese tipo, pues tiene que estar respaldado por elementos de prueba. Ahí no rompo con mi formación de abogada en el sentido de, es muy fácil prejuzgar, pero cierto es que ya llevar un juicio implica la valoración de esos elementos. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de corrupción, no voy a establecer una negativa de no existe corrupción porque tendría también una carga muy fuerte que es demuéstralo, ¿no? No, sino más bien dimensionar que estos tópicos de corrupción o de desprestigio que se ha dado involucra pues un rediseño de la institución, que probablemente sí, en su caso, implica poner en la mesa la impartición de justicia, pero no únicamente decantar en los impartidores, sino yo sí creo que necesita el país una reforma integral de acceso a la justicia.